Ya estás tejiendo la red Como en aquella mañana en que te vi mi querer Cuando te vi en tu ventana Muy tarde vine a saber que te llamaban la araña Cuando se empieza a dorar Sin conocer el destino Es necesario llevar Muchas botellas de vino Por si se empieza a dorar A la mitad del camino Y comprendo que por eso Me entregaste tu hermosura Y me diste en cada beso Con soñar Con dulzura Resultaste tanto la mamacita Ya estás tejiendo la red Con la sonrisa en tus labios Crees que porque eres mujer Tienes el mundo en tus manos Nos volveremos a ver Dentro de diez calendarios Cuánto te envuelva el dolor Yo llegaré una mañana A platicarte de amor Como si fueras mi hermana Quiero oír de tu voz Quien fue el amor De la araña Y comprendo Que por eso Me entregaste tu hermosura Y me diste en cada beso Con soñar Con dulzura Gracias por ver el video Gracias.